Soy troquero y me gusta ser borracho Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteriar Ay, en el Valle Toititos me conocen Ay, en Macalén voy a gozar del amor Y en San Benito también tengo una abuelita Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpus Christi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión Y en California también tengo una bolsita Es la que me hace que me duela el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se cría de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No vivo en greido ni peleo por un amor Si hervan las otras de cerveza yo las pago Y que me toquen un corrido en acordeón Por Dios Santito que pa' mí la culpe es pecho Esa güerita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mí me importa poco Por esas cosas me retosa el corazón Aunque mal paguen vivan todas las mujeres Rindo por ellas y aunque sea la perdición La verdad es que me da 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 la verdad es que me Gracias.